La inclusión, una política de Estado. La inclusión social comienza en la lucha contra la desigualdad. Pese a que la riqueza global ha aumentado durante los últimos años, también lo ha hecho la desigualdad, debido en gran parte a una tendencia global a la concentración de la riqueza por parte de unas pocas élites económicas. Para atajar esta tendencia, que en último caso conduce a la pobreza y la exclusión social, los y las socialistas confiamos en una fórmula que combina las medidas predistributivas y las redistributivas. Es necesario intervenir en los casos de vulnerabilidad extrema y exclusión social. Ahora bien, es igualmente importante establecer estrategias para la reducción de la desigualdad. Estas deben incluir acciones previas, en la fase de producción, de tal forma que se evite, o al menos se reduzca, la generación de la desigualdad. Nos referimos, por ejemplo, a la garantía de salarios dignos, o la recuperación de la fortaleza sindical y los procesos de negociación colectiva. Es necesario dar herramientas a la ciudadanía para fortalecerla ante los posibles cambios derivados de los ciclos económicos, de tal manera que las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social derivadas de las mismas no tiendan a su desaparición. Para acabar con la exclusión, es decir, con las barreras de acceso a oportunidades laborales, habitacionales, formativas, residenciales u otras, debemos comenzar atacando los factores sociales y económicos que abocan a las personas a estas situaciones de vulnerabilidad, o las agravan. Pero con ello no basta. Hay que plantear enfoques integrales que aborden todas las dimensiones implicadas. Los procesos de exclusión son fenómenos dinámicos y, generalmente, no existe un único factor que lleva a una persona a la pobreza y la exclusión, sino que se trata de la interconexión entre varios. La pobreza debe de tratarse en con un enfoque de múltiples factores en su origen, y lo mismo ocurre con las desigualdades y los distintos ejes que las generan. La desigualdad aumentó durante la crisis de 2008, aumento que se agravó en nuestro país debido a la aplicación de fórmulas neoliberales basadas en los recortes, con las que el gobierno del PP abordó la situación económica. La pandemia de la COVID también ha supuesto un impacto desigual, como sucedió en la anterior crisis, afectando con más intensidad a familias que ya tenían rentas bajas. Sin embargo, en esta ocasión, las medidas de recuperación social impulsadas por los gobiernos socialistas en España, así como las iniciativas de algunos gobiernos autonómicos y administraciones locales, han hecho posible amortiguar el impacto. Debemos consolidar las políticas de bienestar que dan respuesta a situaciones de adversidad coyuntural, y reforzar la inclusión social plena de las personas más vulnerables que han experimentado privación y exclusión, de larga duración. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 181. Como señala el informe FOESA 2022, a diferencia de la crisis previa, la respuesta de las políticas públicas ante el crecimiento de las necesidades sociales ha sido más intensa y de naturaleza más protectora. Nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza es firme, y por ello vamos a seguir insistiendo con estrategias, planes y políticas, fieles a nuestra convicción de que hay que apostar simultáneamente por la predistribución y la redistribución. Hacia un país con pobreza cero. El ingreso mínimo vital. Especialmente. España presenta tasas inaceptablemente altas de pobreza en comparación con países de nuestro entorno, muy especialmente entre niños, niñas y jóvenes. Durante la última legislatura hemos adoptado medidas de diverso orden que están contribuyendo a reducir estas tasas. Estas medidas ya están dando resultados, según los últimos datos disponibles. La tasa de riesgo de pobreza en nuestro país, situada en el 20,4%, se ha reducido hasta niveles previos a la crisis de 2008, y la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, se sitúa incluso por debajo de los niveles de 2008. Asimismo, los hogares sin ingresos, un indicador de pobreza severa, también han descendido de forma importante en esta última legislatura hasta llegar a la mitad de los que había en 2013, en plena recesión económica. Además, la pobreza infantil también ha disminuido en nuestro país, especialmente en sus formas más severas. Para el Partido Socialista, la pobreza es un fenómeno a erradicar y no cejaremos en el empeño de que España se convierta en un país con pobreza cero. La lucha contra la pobreza ha figurado en el corazón de la política de los gobiernos socialistas desde siempre. En 2019 aprobamos una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, largo tiempo reclamada por el tercer sector para fijar prioridades, coordinar acciones e impulsar el reconocimiento de este objetivo como uno de los grandes asuntos de Estado que debían marcar la legislatura. Los gobiernos socialistas han impulsado una ambiciosa carta de iniciativas para combatir formas de exclusión, vinculadas con la pobreza, como la obesidad infantil, el fracaso escolar y abandono educativo temprano o la falta de oportunidades de ocio en verano. También han liderado el debate en Europa sobre la garantía infantil europea, un programa que desarrolla principios recogidos en el pilar social. La lucha contra la pobreza ha contado además con la protección económica de los colectivos más vulnerables como nunca se había hecho antes gracias a la creación del ingreso mínimo vital, que también incluye toda una serie de medidas de inclusión social. En las elecciones de 2019, el PSOE fue el único partido que incluyó en su programa el compromiso de crear una renta garantizada como herramienta para evitar los casos de pobreza severa y exclusión social. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 182. En junio del año 2020 entró en vigor el ingreso mínimo vital, IMV, una medida con la que cerrábamos una brecha histórica respecto a los países del entorno, que en su mayoría ya contaban con mecanismos similares. El IMV es una herramienta con la que se pretenden corregir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y muy especialmente la pobreza infantil, verdadera lacra estructural de nuestro país, dotando de unos ingresos mínimos a las personas que más lo necesitan para que puedan reemprender sus proyectos, vitales con unas mínimas garantías básicas. Además, dado que el IMV establece un mínimo de renta vinculado al importe de las pensiones no contributivas, se corrige una situación en la que las personas en situación de vulnerabilidad percibían rentas de inserción muy desiguales en función de su lugar de residencia. Ahora, las comunidades pueden complementar la ayuda estatal, pero hemos establecido un mínimo que garantiza unos ingresos dignos iguales para todas y todos. Gracias a todas estas acciones, el IMV ha llegado a 650.000 hogares, de los que dos de cada tres tienen como titular a una mujer, y a un total de 1,9 millones de personas, de las que cuatro de cada diez son menores. Debido a su naturaleza, es fundamental que el IMV vaya acompañado de una constante evaluación que permita introducir cuantas modificaciones sean necesarias para mejorar su alcance y uso instrumental. Pese a haber sido un compromiso electoral de nuestro partido, el estallido de la pandemia obligó a aplicarlo de manera urgente para paliar, en la medida de lo posible, el efecto de la falta de ingresos debido al cese productivo. Debido a esa emergencia, ha hecho falta pulir determinados aspectos de la ley. Por ello, desde su entrada en vigor, el gobierno socialista ha introducido diferentes mejoras encaminadas, entre otras cosas, a flexibilizar las condiciones de acceso, introducir el complemento de ayuda a la infancia o simplemente establecer sistemas de información que permitan llegar a potenciales beneficiarios o beneficiarias que no están recibiendo la ayuda por desconocimiento o por problemas con la tramitación. El importe del IMV también ha sido periódicamente actualizado para hacer frente a las subidas del coste de la vida. Además, como medida excepcional, el gobierno aumentó las cuantías un 15% como parte del paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. El IMV no es un fin, sino un medio para garantizar la inserción de las personas en situaciones graves de vulnerabilidad. Por ello, otra medida fundamental que hemos introducido como complemento y refuerzo al propio IMV son los itinerarios de inserción laboral y el incentivo al empleo, para que las personas que estén percibiendo el IMV encuentren estímulos en la incorporación al trabajo, garantizando que su renta. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 183. Disponible aumente con su acceso al mercado laboral o al incrementar el número de horas en caso de beneficiarios que ya estuvieran trabajando. Por todo ello, continuaremos evaluando el alcance del IMV con la intención de eliminar las posibles barreras de acceso, de las y los potenciales beneficiarios. Continuaremos simplificando y mejorando los sistemas de acceso, facilitando los trámites y adecuando la documentación requerida. Además, seguiremos fomentando la existencia de sistemas presenciales de información y presentación de las solicitudes. Culminaremos la integración de prestaciones no contributivas en torno al IMV. O mejoraremos la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos dirigidos a las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, asegurando una cobertura de renta adecuada. O articularemos un sistema más sencillo, incorporando prestaciones complementarias al IMV, con mejoras significativas en requisitos y cuantías, que, además, permitan atender circunstancias como la presencia de menores de edad, de personas con discapacidad o de personas en edad de jubilación. O actuaremos en coherencia con el resto de los esquemas de protección del Estado del Bienestar, de tal manera que no se generen desincentivos en los ámbitos de la cotización y activación laboral, combinando así la eficacia y eficiencia de los sistemas de protección. O este nuevo esquema y gestión integrada de prestaciones supone la consolidación del sistema no contributivo, asegurando continuidad en la cobertura de rentas de los hogares más vulnerables. Extenderemos y mejoraremos los itinerarios de inclusión sociolaboral a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Contaremos con un fondo de inclusión social de más 2.500 millones de euros, financiado con los fondos Next Generation, para mejorar la eficiencia del sistema, garantizando una mejor convivencia entre el IMV y los programas de rentas mínimas y de emergencia de las distintas administraciones con el IMV, y para escalar los resultados exitosos de los proyectos actuales de inclusión. También servirá para financiar infraestructuras físicas de apoyo a la inclusión social, incluido el sistema de acogida a personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 184. O esta novedosa medida es el resultado de haber evaluado políticas públicas en el ámbito social para los colectivos más vulnerables, escalando posteriormente las que mejor hayan funcionado. Incentivaremos el desarrollo de políticas coordinadas con las CCAA para mejorar y perfeccionar el alcance de las políticas de inclusión en su conjunto, garantizando el uso instrumental y no finalista del IMV. Seguiremos apoyando los proyectos piloto para evaluar el impacto de las políticas públicas en el ámbito de la inclusión social, incorporando las lecciones derivadas de los que están en marcha en todo el territorio para diseñar una nueva generación de políticas más eficientes en este ámbito. Sin hogarismo. El sin hogarismo es una forma de exclusión social extrema que vulnera los derechos fundamentales de las personas. El número de personas sin hogar ha crecido en un 24,5% en los últimos 10 años. En España hay 28.552 personas sin hogar. La primera ley de vivienda de la democracia reconoce el ejercicio del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Asimismo, determina que las políticas en materia de vivienda tendrán en cuenta especialmente a las personas sin hogar. El acuerdo marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para Dar Solución al Sinogarismo, aprobado en enero de 2023 y respaldado por la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinogarismo en España 2023-2030, tiene tres objetivos, erradicar el sinogarismo de calle en 2030, prevenir las situaciones de calle y revertir la institucionalización. Daremos una atención especial a las personas sin hogar, una realidad extrema y que representa una de las expresiones más agudizadas de exclusión social. Impulsaremos la creación de una red de recursos residenciales a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales, utilizando metodologías como Housing First o Housing Lead, o programas No Second Night Out, para las personas que viven en la amenaza constante del sinogarismo, permitiéndoles ser miembros activos de su comunidad. El PSOE se compromete a Trabajar por erradicar el sinogarismo de calle en 2030, desarrollando el Acuerdo Marco e impulsando la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinogarismo en España, 2023-2030. Garantizar y proteger derecho a la salud de las personas en situación de sinogarismo. Ampliar la red de atención temporal a personas sin hogar, desde un modelo Housing First, Housing le do a través de alojamientos de emergencia temporal. Establecer mecanismos de colaboración entre las administraciones públicas y estos gestores para conseguir estos objetivos. Impulsar los programas para las personas sin hogar acompañadas con un programa de ocupación, para garantizar una completa reinserción social en su sentido más amplio. Impulsar el diseño de un plan de acción por las administraciones públicas competentes, con dotación económica suficiente, para la erradicación del chabolismo y los asentamientos segregados, que incluya la participación de la población gitana en el diseño del mismo, tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados en las resoluciones del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Gracias por ver el video.